Hoy no más, y échale campana En ti yo no soy el mismo En mi credo, en algo de su mundo Abrésame fuerte Y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti Porque vayas iré Con una vez en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Somos sectores, mi delición ¿Qué importa si le llaman fanatismo? En ti yo no soy el mismo En mi credo En ti yo no soy el mismo Pedazo de fumo En ti yo no soy el mismo Abrésame fuerte Y te voy de buena suerte En ti yo no soy el mismo En mi credo, en algo de fumo Abrésame fuerte Y te voy de buena suerte En ti yo no soy el mismo En mi credo, en algo de fumo Abrésame fuerte Y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no me ser Y te voy de buena suerte 15 a 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 no me seren